Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán Mick Schumacher porque Mick Schumacher dice estar en una curva de aprendizaje bastante empinada y bueno, como sabemos, el objetivo para esta temporada 2021 de la Fórmula 1 del joven piloto alemán es aprender y mejorar cada fin de semana y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, con 22 años de edad el piloto alemán Mick Schumacher debutó con la escudería Hassel-Fuantin en Fórmula 1 y como sabemos este corredor alemán llegó a la categoría de la mano de Ferrari y sabe que tiene un nombre que para lo bueno y para lo malo siempre le exigirá más que a otros pero por ahora reconoce estar satisfecho con sus actuaciones en un principio y luego de protagonizar diversos incidentes consecutivos Nikita Mazepin se llevó todo el foco en Hassel-Fuantin pero poco a poco la dinámica fue cambiando y ahora es Mick Schumacher el piloto que protagonizó la mayoría de los recientes accidentes de un equipo que este año no aspira absolutamente nada a pesar de todo el alemán hace una valoración positiva de su primera carrera en Fórmula 1 y esto fue lo que él dijo personalmente siento que ha sido bastante positivo la progresión hasta el momento ha sido buena asegura el mismísimo Mick Schumacher y esto fue lo que también dijo creo que he mejorado constantemente y aprendido de cada gran premio obviamente los pasos en algún momento se vuelven más pequeños porque aprendes la mayoría de las cosas al principio y luego básicamente es un ajuste más fino una vez dicho esto el joven piloto alemán quiso también dejar claro que todavía mantiene los pies en el suelo y que sabe que que aún le queda un largo camino por recorrer para llegar a ser realmente competitivo en una en una categoría bastante exigente como lo es la mismísima Fórmula 1 y esto fue también lo que dijo así que definitivamente siento que todavía estoy en una curva de aprendizaje muy muy empinada no solo la pista sino también fuera de los circuitos bueno y esto fue lo que añadió para terminar con sus declaraciones el joven alemán siento que cada día me siento más cómodo en general y eso es realmente bueno y positivo y especialmente con el trabajo que hemos estado haciendo con el equipo realmente creo que vamos en la dirección correcta y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao